¿Qué pasa, Pokéentrenadores? Soy Gerai y estamos en otro episodio más de Pokémon Edición Platino. Eh, una vez hecha la liga... Por cierto, Gerai, no te costó mucho que digamos. Quería llamarte Manco, pero en fin. Vale, una vez que la voz de Noz me insulta como siempre. Esto ya es normal. Y una vez pasada la liga, me quedo una cosita por hacer aquí. Una, sí, y es atrapar a Hitran. No voy a hacer nada más. O sea, voy a ir a la zona opcional de la liga, voy a atrapar a Hitran, se acabaría el Let's Play y nos vamos al siguiente. Sí, lo siento, sé que hay un millón de cosas opcionales por hacer, como atrapar a los tres Pokémon de los lagos, pero... Es que es muy cansino. Creo que eran Pokémon errantes, así que no tengo paciencia. Pero, en fin. Y el siguiente Let's Play va a estar muy curioso, la verdad. Ya lo veréis. He estado haciendo pruebas. Sí, he estado haciendo pruebas y bueno... Solo diré que es un proyecto F. Y la F ya sabéis de qué es. Por favor, a todos los que me lleváis siguiendo desde el principio, la F ya sabéis de qué es. No diré más. Así que... Vamos para abajo. ¡Oh! ¡Maya! ¿Nante ha venido a buscarte hace un rato? No sé para qué, porque solo ha gritado algo de que tenías que montarte en un barco en Ciudad Punta Neva. Ya sabes lo impaciente que es, se ha ido antes de que pudiera preguntarle nada. En cualquier caso, ¿cómo te va, cielo? ¿Qué tal va el proyecto del profesor, Servan? ¿En serio que eso es lo único que he preguntado a la madre? En plan... ¡Hija! ¡Hace tiempo que no vienes a cenar! Y cosas así. Bueno, pues parece que hay que ir a Ciudad Punta Neva. Cogemos a Moriarty. Ciudad Canal. Ha dicho Punta Neva, ¿no? No sé por qué Dante nos mandaría tan lejos, la verdad. Pues aquí estamos, en el frío de Ciudad Punta Neva. ¡Qué frío hace! Hola, señor. ¿Queréis ir a Bahía Cresca? Pues sí. Ah, mira, Cintia. Sabía que vendrías. Me alegro de haberte esperado. Creo que es bueno vivir en un mundo que cambia constantemente. Obviamente no quiero que se convierta en lo que quiere una única persona. Un mundo como el que imagina Helio. Nadie querría algo así. En el mundo que quiero ver, toda la gente puede compartir su alegría. Los Pokémon y las personas que los rodean son felices conviviendo. Quiero que el mundo sea un lugar en el que todos sonrían. El mundo sería muchísimo mejor si todos intentáramos que fuera así. Sí, pero desgraciadamente no es así. Quiero que sigas viajando a muchos lugares lejanos. Quiero que sigas conociendo a todo tipo de personas y Pokémon. He venido hasta aquí únicamente para poder decirte esto. Tus horizontes se volverán a ampliar si visitas también la zona de combate. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Sí, en realidad podría hacer la revancha con la liga. Muy bien a navegar entonces. No sé si hacerla. No creo, eh. La verdad, vaya barco, eh. Yuhu, venga. Rompiendo el hielo va. ¿Qué pasa, Dante? ¡Ey, Maya! ¿Por qué has tardado tanto? Una multa de 100 millones de Pokés. ¿What the fuck? Bueno, mejor olvidar la multa. Ven conmigo, ¿vale? Yo en plan... ¿What the fuck? Ah, mira, si son Electro y el otro. Y Fausto. Escucha, Maya. He intentado meterme en el frente de batalla que está aquí mismo. Pero han llegado unos tipos que se han esperado en no dejarme pasar. Dicen que quieren ver si soy bueno de verdad y eso. Vamos, ya ves tú. Como si a estas alturas tuviera que demostrar algo. Así que he pensado que podríamos unir fuerzas como en la columna lanza. Vamos a demostrarles lo buenos que somos. Pues vale. Sí, me refiero justo a eso. Está en un componente del alto mando y el líder del gimnasio. Podemos ganar. La cosa está que arde. La tensión se palpa en el ambiente. Fausto, ardiente maestro de los Pokémon de tipo fuego va a poneros a prueba. Dejad de... Dejad que vea arder vuestro espíritu. No sé cómo ha podido llegar a esta situación. Pero en fin. Muéstrame las habilidades que te han permitido ganar la liga Pokémon. Electro como siempre, pues... Tan carismático. Líder Electro y alto mando Fausto quieren luchar. Blue Ray y Undo. Oh, qué bueno que haya sacado Staraptor. No, en serio. Qué bueno que lo haya sacado. Porque como se diría en primera generación... Una frase bastante famosa. ¡Terremoto para todos! Estos dos deberían caer de un terremoto, a decir, ¿verdad? Me afecta a Staraptor. ¡No me digas! Dante, te voy a hacer el combate. Yo lo siento. ¡A bocajarro! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Por qué me sacas cosas tan lindas? Y pensaba que este iba a sacar a Flareon. Ya los iba a matar a los dos. ¡Terremoto para todos! En serio. El McMortal es un pollo. Y mira que tengo un McMortal en el equipo. Pero es un pollo. Adiós, Yolty. Y McMortal también deberías caer. ¡Uy! ¡Cómo duele! Otro cajarro que no acierta. El Activire. 58. Y Flareon. ¿En serio? ¿Por qué no me sacaste a los dos y mi evolución junta? Pues otro terremoto para todos. ¡Joder! ¡Vaya combate más aburrido! La verdad es que sí. No es mi culpa si el combate es aburrido, ¿eh? Adiós, Selectivire. Y adiós, Flareon. No siento. Sí, cada vez que mato a un Flareon me da pena. ¡Oh, y lo hizo subir el 65! No está mal. Esto me ha aportado un nivel. Adiós, Electro. Adiós, Fausto. Tienes una fuerza casi sobrenatural. No me has destrozado por completo. Fausto, como siempre... Nada. Venga, no nos quemes. Esto ya está de más. Menuda pasada. Nuestra combinación se ha quedado corta y encima sois mucho más duros. Dante no ha hecho nada. Tenemos que repetir esto. Yo me llevo a... A este Perla a casa. A este Perla a casa. Muy bien. ¿Has visto? Soy mucho más fuerte. Aquí sí. Pero si no has hecho nada. Bueno, me voy al frente. ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¿Papá? ¿Eh? ¡Ah! Pero si eres Dante. ¡Qué fuerte te has puesto! Anda, hola Maya. Hacía mucho tiempo que no te veía a ti tampoco. Dante, tu madre me dijo que te habías ido a la bahía gresca. Así que no me quedó otro que venir a buscarte. Bueno, ¿vais a afrontar el reto del frente de batalla? El frente consta de cinco edificios. Todos ellos dedicados a los combates. Cada uno tiene una serie de normas únicas. Así que todos son diferentes. Por supuesto hay que ser bueno para vencer en cualquiera de ellos. En fin, me alegra saber que estáis bien. Me vuelvo a mi lugar de siempre en la torre de batalla. Estaré esperando vuestro desafío con impaciencia. ¡A que mi papi mola! ¡Es el padre más molón de todos! ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Después de todo es uno de los ases del frente. Es el amo de la torre. Quiero ser tan guay como mi papi. Por eso decidí ser entrenador Maya. ¡Jo! ¿Qué voy a hacer? ¿Afronto ya el reto o me entreno algo más? Bueno, ya me he decidido. Voy a hacerme más fuerte. Mucho más. Ahora que he conseguido llegar hasta aquí, no tengo por qué ir con prisas. Muy bien, Dante. Por fin has apriado la lesión. ¡Eh, hola! Os acabo de ver luchar. La verdad es que sois dignos de ver. Habéis vencido a uno del alto mando. Ah, sí. ¿Qué tal? Me llamo Bulgur. Solo entre las zonas sobrevivieron. La montaña dura. Debería subir alguna vez. Ahí os reforzaréis un montón. Ahí es donde vamos. A la montaña dura. Justamente. Efectivir Wonder. Vamos a curar rápido. Vale. Listo. Pues si no me equivoco con mi mapa. A ver. O sea, no sobrevivir. Tenemos que ir para... En realidad hay que dar toda la vuelta. Lo sé. Zona de descanso. Hay un millar de entrenadores. Y hay que ir aquí. Nuestro objetivo es ese. No sé cuántos episodios serán. Pero en fin. Ruta 230. Aquí ya empiezan los combates dobles. A decir verdad. Pesca, ven aquí. Zona de combate. Ah, vale. Que esto no... Espera un momento. Si estás en la... Vale. Me dejan pasar. Ah, pero este... Este no me deja pasar. ¿En serio que hay que visitarle al frente de batalla? Pues, en fin. Qué pocas ganas tengo, de verdad. Te doy la bienvenida al frente de batalla. Esta es tu primera visita por aquí, por favor. Anda, si tienes una cámara lucha. Qué chula. Aquí mejoras las cámaras luchas de quienes nos visitan por primera vez. Déjame un momento la tuya. A ver, se abre por aquí. Se revuelve por acá. Clop, clop. ¡Listos! Ya está. Aquí tienes. ¿Y ahora cuál es la mejora? Nuestro personal estará encantado de explicarte el funcionamiento de cada edificio del frente de batalla. Ya puedo hablar de los demás... No nos interesa. Pues nada. Vamos a ver. Frente de batalla. Aquí tenéis el frente de batalla. Aquí tenéis las tiendas por las que se cambian los puntos. Vamos a ver qué ofrecen. Proteína, ta, ta, ta. Braza al recio. Esto es para subir... Creo que eran los... Los EPS, ¿no? No tengo ni idea, ¿eh? La verdad, yo de eso no entiendo. Para competitivo ya sabéis, consultar a Lira. Yo soy más bien lo que se llama un jugador casual. Tóxico, Datrueno, Fogofato, Demolición, Corpulencia... Pulso Dragón, Roca Afilada, Terremoto también se consigue aquí. Por eso supuse que se conseguiría aquí. Pero no, también estaba en la cueva de Givor. Ganarás un premio de Givor. El icono de edito es un comodín. Suerte. No, no, gracias. Si es que no tengo puntos. Pues nada, básicamente... Este es el frente. Sí, ahí está la torre de batalla. Que tiene toda la pinta. No voy ni a leer el cartel. Esto es la sala de batalla. Vamos a hacer un poquito de tour turístico. No lo voy a hacer, la verdad. Es una parte bastante cansina. Y no me veo capaz. Castillo de batalla. En Esmeralda pude hacerlo. O sea, pero no en Esmeralda mi Let's Play. No, en Esmeralda mi partido individual. Ay. Y uno de mis sobrinos me la borró. Después del curro que me metí. En serio. Nunca le dejéis vuestros juegos de Pokémon a ningún sobrino. Bueno. Pues vale. Una vez hecho esto... Ya nos podemos ir. O no. No nos podemos ir. No, en serio. No me vais a dejar pasar. Tu, tu, tu. Oh. Mmm, pues eh. Amigo. Vale. Que tengo que tener la Poké. Deje en plan... ¿Cuántos me faltan? Uno, dos, tres. Muy bien. No me he enfrentado a nadie que tenga... Creo que me quedan unos cuantos entrenadores así de por medio. Sí, se me olvidó esta parte. Pero en fin. Vale. Me queda otro aquí. Que es en la parte tal. Creo que sé dónde están los entrenadores que me faltan. Mr. Mine. Aquí me queda alguien en medio. Que creo que es Tito. Mmm. Aquí me falta Whopper. Sí, me faltan unos cuantos. Es verdad. Me falta la Poké de aquí. Si quiero hacer lo que quiero hacer. Wee Baila. Aquí me faltan unos cuantos. Solo es verlos. Por suerte. Pues nada. Viendo que me falta esto. Me sorprende que... Me encanta cuando la Poké de se buguea. Porque tengo Frostlass y no me figura. Como que está. En fin. Estos también bloquean el paso. No es que... Sí, vale. Sí. Me espera que la complete, ¿no? Muy bien. Vamos a completarlo un poco. Y estos son con las rutas que me faltan. Si no me equivoco. Si no me equivoco. A ver. Esto era... Bueno, como iba diciendo. Esto es por... Voy a hacer solo un par de combates. Para ver si se puede ver la Pokédex. Que no me acuerdo cuantos entrenadores me he dejado. La verdad. Podría hacerlo fuera de cámara perfectamente. Y bueno. Espérate. Lo haré fuera de cámara. No, no es por aquí donde quiero ir. Porque a lo mejor hago una cosa. Para dentro de unos cuantos capítulos. Si no me equivoco. Estará por aquí. Aquí nos piden los reyes, ¿verdad? Solo los ejidos pueden entrar en el Templo Punta Nieva. Lo siento, pero tienes que irte. Vale, aquí nos piden los reyes. Tampoco los tengo. Muy bien. Pues nada. Intentaré completar yo la Pokédex por mi cuenta. Y ya para el siguiente episodio iremos a la montaña dura. Más o menos lo que haré será llevarlo hasta la montaña dura. Lo haré fuera de cámara. Y ya... Empezaremos con el tema de montaña... De la montaña allí. Así que... Bueno. Se ha quedado algo corto. Pero creo que lo voy a ir dejando aquí. Porque hay que hacer el tema de la Pokédex. Y bueno. Esto puede tardar mucho o puede tardar poco. Así que lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.